No soy popular, pero tengo grandes amistades. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, Víctor Morales! Domingo 14 de abril, desde las 9 de la mañana, en el local Campo Deportivo Maracaná. Referencia, Mercado 3 Regiones, Puente Piedra. Un gran campeonato deportivo, disputándose el primer puesto, un carnero. Segundo puesto, una caja de cerveza. Y para celebrar este gran aniversario, llegan los artistas más reclamados. Por primera vez llega, el cantautor, Raúl, Raúl Arquínico. Tu mechita, Mercedes Loaiza. Milton González. Florcita Inocente. Comercinda González. Robertsito Mestenza. Miriam Vidal. Ya me voy, lejos de mi. Lidia Salazar. Por el balón. Rosy Vidal. Pero si me fue el coche de. Carlitos Castillo. Mario Carrera. Yoselin Montesino. ¿Qué te importa? Domingo 14 de abril, desde las 9 de la mañana, en el local Campo Deportivo Maracaná. Referencia, Mercado 3 Regiones, Puente Piedra. ¡Feliz aniversario, Víctor Morales! ¡No falte! Detrás tu Múnica, bailó con otros...